Estuvo como telonera de las primeras en obras Y bueno, es el momento de continuar Tenemos un montón de premios en esta jornada ¿Por qué? Porque hay toda una vida de música para disfrutar Perdón, no teníamos los sobres ¿Dónde están los sobres ahora? Por acá Entonces decimos que lo que continúa ahora, si no nos equivocamos Es mejor álbum de artista pop tradicional ¿Ustedes dicen que estamos? ¿Sí? Pues yo me mandé y ni pregunté, a ver si estamos todos bien Estamos bien, Gaby, dijeron Vamos entonces a ver quiénes están nominados Mejor álbum de artista pop tradicional Lo que soy Xavir Rojas Aude Borre Mare María José de Mayo Toda una vida Dani Martín ¿Qué les puedo decir? Qué belleza El premio Gardel para el mejor álbum artista pop tradicional es Aplausos por favor Dani Martín De los señores boleros La larga perdida 63 años No quiero decirlo porque hay un siglo Para que lo que vamos cada vez más La Iván y el discurso de Gardel Es para vos Gracias por las canciones Y este micrófono es tuyo Vamos todavía Hola, ¿qué tal? Bueno, en verdad Me siento muy honrado Porque este es el cuarto Gardel De los últimos 10 años Y bueno El viento es viejo pero sigue soplando Así que Muchas gracias Gracias a los matrimonios Por favor, por favor, por favor Y además de que los jóvenes Por el equipo toda la vida Que confiaron otra vez en mí Como vieron acá presente Muchas gracias Gracias Quiero agradecer nada más A la familia de Formulgar Una empresa independiente Que hace muchísimos años A la familia Carcaño Hoy el mundo no está Que fue el fundador de la compañía Y nada Quiero agradecer Nuestro primer Gardel También para la compañía Y más que merecido El maestro de Arremart Gracias ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Mucho, por favor! Nos vamos entregando premios Tomando registro de estos momentos Es realmente muy emocionante Repasar los Gardel Todas las cosas que se viven Si se acuerdan No sé Pensaba No hubiera mirado Los de Un